¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen del racismo? ¿Es posible saber en qué punto de nuestra historia como humanidad se originó uno de los problemas sociales más importantes en la actualidad? Hola, mi nombre es Carla y el día de hoy te voy a enseñar cuáles son las cuatro teorías sobre el origen del racismo. Para empezar, entendemos por racismo como esta forma de ser, actuar, pensar y sentir que se basa en la diferencia y jerarquización de las razas humanas. A pesar de que hoy en día sabemos que no hay evidencia científica que justifique la existencia de razas biológicas entre seres humanos, las narrativas cotidianas y estructuras sociales continúan muy arraigadas a las lógicas racistas que vinculan la apariencia u otras características físicas o biológicas de ciertos grupos de personas con prejuicios y estereotipos en torno a su comportamiento, prácticas e incluso su inteligencia. ¿Pero en qué momento se creó este falso argumento? ¿O quizás siempre ha existido? Pues de acuerdo con la primera teoría del origen del racismo que se llama la teoría del etnocentrismo, desde el surgimiento del primer homo sapiens, los seres humanos se han organizado en pequeños grupos generalmente llamados familias extendidas, clanes o tribus, cada uno de los cuales vive en algún territorio no muy extenso. Cada grupo intentaba sobrevivir a su manera, practicando la caza, la recolección, elaborando sus propias herramientas, prácticas, usos y costumbres. Pero estas personas probablemente también tenían ciertas preguntas sobre sí mismos. Se preguntaban quiénes eran, a dónde iban, qué era lo mejor para ellas o qué les hacía daño. Al intentar dar respuesta a estas preguntas, cada clan fue creando sus propias cosmovisiones, su propia manera de ver e interpretar el mundo tal y como lo conocían. Para explicarse el universo, crearon sus propias divinidades y las vistieron de poderes extraordinarios como crear la tierra, crear a todos los seres vivos, controlar el mundo de los muertos, controlar los elementos, etc. Esto les proporcionaba una sensación de seguridad y protección. Les otorgaba cierta tranquilidad saber que las fuerzas superiores que les habían creado, pues velaban por todas las personas y cuidaban de ellas. Así, cada grupo fue creando su propia identidad colectiva o cultural. Se cree que en aquella lejana época, cada grupo humano vivía de manera aislada e incluso pasaban varias generaciones sin encontrarse con otros grupos. A pesar de estar aislados, quienes integraban estas tribus catalogaban y categorizaban todo lo que les rodeaba en categorías como qué es esto para nosotros, o qué es bueno, o qué o quién es malo, para qué nos sirve esto, y para qué lo otro, etc. En algún punto del andar de una tribu a la que llamaremos en esta ocasión la tribu A, apareció en la cercanía de otra tribu a la que llamaremos la tribu B. No debió haberle tomado mucho tiempo a A darse cuenta de que B era más parecida a A de lo que eran, por ejemplo, no sé, los mamuts, las víboras o las águilas. Tampoco le debió haber tomado mucho tiempo a B darse cuenta de lo mismo. Las y los integrantes de la tribu A como de la tribu B, pues eran, por ejemplo, seres erguidos que caminaban en dos pies, hablaban, usaban ropa, construían sus propias herramientas, tenían sus propias deidades. Ante lo que debió haber sido un encuentro muy intrigante, había que apurarse a decidir si el otro que se veía tan parecido era un amigo o enemigo. De esta manera, A y B entraron en un territorio en el que la comparación entre ambos se volvió la regla. Eran a la vez tan parecidos, pero diferentes por su cultura. Y fue la comparación lo que les fue ayudando a tomar conciencia de sus propias identidades. Además de las reacciones de curiosidad, intentos de acercamiento, estímulo de la comunicación y muestras de hospitalidad, una de las reacciones humanas más frecuentes en el encuentro con la otredad es el miedo, el miedo al otro. Porque la mera existencia de la otredad hace sentir amenazada la identidad propia. Tanto A como B temen que su identidad se vea cuestionada, desmentida o incluso destruida por el otro. Temen que en la convivencia puedan quedar identitariamente desprotegidos y que sus costumbres, valores y rituales pierdan el sentido de verdad que cada uno de ellos le había otorgado. Cornelius Castoriadis plantea de la siguiente manera el dilema al que se enfrentaron A y B que posteriormente se extendería a C y D también. Ante este encuentro había tres posibilidades. Número uno, considerar al otro como igual a nosotros. Número dos, considerar al otro como inferior. Número tres, considerar al otro como superior a nosotros. Históricamente hablando, considerar al otro como inferior ha sido la respuesta más recurrente a lo largo de toda la historia, en todas las culturas y en todos los tiempos. Una vez que la otredad se aparece en nuestro horizonte, tendemos a rechazarla y a temerla, a verla como incorrecta, falsa, negativa o incluso peligrosa. La recurrencia con la que se presenta esta posibilidad, como lo plantea Castoriadis, pues nos lleva a concluir que estamos caracterizados por una aparente incapacidad de constituirnos a nosotros mismos sin inferiorizar al otro e incluso sin odiarlo. A esta aparente incapacidad se le conoce como etnocentrismo. Es la recurrente tendencia entre los seres humanos a interpretar y valorar toda la realidad humana a partir de sus propios parámetros culturales. A partir del etnocentrismo se tiene la creencia de que la lengua, las costumbres, tradiciones, religión y las creencias del grupo al que se pertenece, pues son mejores que las de los otros grupos. Esta interpretación y valoración que de ella se deriva suele conducir a considerar a los otros como inferiores, a los no nosotros, a su identidad y a su cultura. Esta construcción etnocéntrica continúa siendo la base de muchas desigualdades e injusticias sociales. Por lo tanto, esta teoría afirma que esta tendencia del ser humano de compararse con nosotros para inferiorizar y dividirse en grupos, que es la forma en la que opera el racismo, sin importar bajo qué argumento, siempre ha existido desde los inicios de la humanidad. La segunda teoría del origen del racismo es la teoría de la Edad Media, la cual afirma que el racismo nació paulatinamente a lo largo de la Baja Edad Media, específicamente hablando en la zona de la Península Ibérica, donde la sociedad cristiana trató de forma violenta y construyó como enemigos a los otros por excelencia, que eran las poblaciones musulmanas y judías que ahí vivían, por tener una religión diferente a la cristiana y por tener orígenes geográfico-culturales distintos. Por un lado, las personas judías llegaron a este territorio de manera gradual a partir del siglo II de nuestra era y se esparcieron por toda la península, mientras que las musulmanas que llegaron de África del Norte invadieron al Andaluz, lo que es hoy Andalucía, en el siglo VIII y permanecieron ahí hasta principios del siglo XVII. Dentro de este contexto, las medidas contra la población judía fueron múltiples. Se les prohibía, por ejemplo, la posesión de tierras, pertenecer a un gremio artesanal y se les imponía vivir en barrios separados llamados juderías. En el siglo XIV y principios del XV, la corona y el Vaticano ofrecieron a las personas judías y musulmanas la conversión al catolicismo, lo que provocó revueltas en algunos grupos cristianos llamadas anticonversas. Gracias a estas se establecieron los estatutos de limpieza de sangre, que más bien trataban sobre la pertenencia étnico-religiosa, pues impedían a cualquier varón ejercer un cargo político, eclesiástico o militar, a menos que pudiera comprobar con documentos viejos que pertenecía a una familia cristiana. En 1475, durante el reinado católico, se creó el Tribunal de la Santa Inquisición Española. Y uno de sus fines fue perseguir a las y los judeoconversos, acusándoles de seguir practicando su antigua fe. Hasta que finalmente, en 1492, se expulsó definitivamente de toda la península ibérica a todas las personas judías. En el caso de la población musulmana de Al-Andaluz, la iglesia, aliada con varios señores feudales del reino y bajo la mirada probatoria de los reyes católicos, dictó una serie de normas para impedir el contacto entre personas cristianas y musulmanas. Entre ellas estaban la obligación de que los mudéjares se distinguieran por sus vestidos y peinados, el apartamiento en viviendas específicas, las morerías, la prohibición de que los cristianos consultaran a doctores o médicos musulmanes o tuvieran criados o amas de cría mudéjares. También se les prohibió comer y beber juntos y tener cualquier tipo de contacto sexual por medio de durísimas sanciones. Y por si no fuera poco, también había un ambiente de violencia por parte de la población general hacia las personas judías y musulmanas. Una verdadera condescendencia pública ante la violencia contra estos grupos. Ante esto, entre los siglos XII y XVII, las guerras en contra de Al-Andalus no cesaron, concluyendo finalmente en 1609 con la derrota y expulsión de la península de todas las personas practicantes del Islam. Aunque esta violencia estaba principalmente motivada por creencias religiosas, se utilizó para dividir culturalmente de forma fundamentalista y tajante los territorios de Europa. Se considera que este fenómeno es la semilla del racismo que veremos posteriormente durante la colonización europea del Nuevo Mundo. Lo que nos lleva a la tercera teoría. La tercera teoría del origen del racismo es la teoría descolonial. De acuerdo con esta, el racismo nace con la colonización de América y antes de esta no existía. Pues fue en este periodo que los europeos se encontraron por primera vez con unos nuevos otros. Que a diferencia de las poblaciones judías y musulmanes a quienes veían como herejes por pertenecer a las otras dos religiones monoteístas mayoritarias. En cambio, los indios y los negros fueron vistos como algo peor que herejes. Fueron vistos como paganos. Los indios, que es el nombre que le dieron los españoles a todas las culturas mesoamericanas porque querían haber llegado a la India, fueron considerados como seres irracionales y sin alma. Y por tanto, subhumanos o animales. Para que tengamos una idea más clara del debate filosófico que se dio en aquella época, vamos a analizar brevemente la famosa controversia de Valladolid, en la que se confrontaron las opiniones de Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de Las Casas acerca de si era injusta o no la guerra como método central para la conquista de los indios en América. Por un lado, Juan Ginés de Sepúlveda tenía cuatro argumentos principales. Número uno, la servidumbre natural. Como los pueblos originarios de América estaban sometidos a instituciones inhumanas que les oprimían y aparte estos les apoyaban voluntariamente porque eso convenía a su carácter y a su naturaleza, pues eso demostraba claramente que habían nacido para la servidumbre y que no se podían liberar solos y tenían que usarse la fuerza. La obligación de eliminar los sacrificios humanos y la antropofagia practicada por los indios. Debido a esto, se les consideraba como un pueblo bárbaro al no tener derecho natural, el cual entiéndase como el derecho divino de la racionalidad otorgada por Dios. Pues los indios, al no ser elegidos por Dios para tener el derecho natural, esto le concedía a los españoles el derecho de hacerles la guerra. Número tres, la obligación de rescatar a las personas inocentes sacrificadas por aquellos ritos. Pues según él, todos los seres dotados de razón, ya sean paganos o cristianos, condenan o sancionan siempre y en todas partes ciertas prácticas como bárbaras o inhumanas. Número cuatro, favorecer la predicación del cristianismo. Para él, la monarquía española era la encargada de crear este nuevo imperio basado en el cristianismo y la moral aristotélica. Ante esto, los argumentos de Fray Bartolomé de las Casas fueron Número uno, la libertad individual de todos los seres humanos, tanto cristianos como paganos, es concedida por Dios y ni el Papa tiene la autoridad coercitiva de obligar a los infieles a aceptar el cristianismo. Solo se puede mostrarles la falsedad de sus dioses y presentarles el cristianismo como la verdad, no quitándoles sus tierras y propiedades, lo cual de hecho causaría mayor aversión al cristianismo. Número dos, para Sepúlveda, los indios eran bárbaros, feroces, crueles, estólidos y ajenos a la razón debido a las malas condiciones de la región que habitan y que no se gobiernan con leyes ni tienen autoridades ni instituciones. Pero de las casas decía que no, que simplemente eran bárbaros que no conocían a Cristo y que no estaban hechos para ser dominados porque estaban dotados de razón en la misma proporción que los europeos. Incluso, citando directamente a Bartolomé de las Casas, estaban dotados de repúblicas regularmente instituidas, es decir, correctamente administradas por una legislación en muchos puntos superior a la nuestra y que hubiera podido suscitar la admiración de los sabios de Atenas. Número tres, y la última argumentación, la más fuerte de todas, fue ¿por qué le vamos a hacer la guerra a los indios cuando ellos jamás le han hecho daño a los cristianos? A diferencia de los judíos o maometanos. Además, su único pecado es no conocer a Dios porque nadie se los ha mostrado. A pesar de que la controversia de Valladolid nunca tuvo como una resolución final oficial, se podría decir que técnicamente quien ganó fue Fray Bartolomé de las Casas porque sí se logró que se dejara de esclavizar a los indios. Aunque esto no detuvo la conquista, ni evitó que los procesos de colonización, castellanización y evangelización se llevaran a cabo de manera violenta, injusta y etnocida. Además de que literalmente con los mismos argumentos se justificó la esclavitud de los negros, la cual de las casas apoyó en un principio, pero luego se rectificó, diciendo que los negros, al igual que los indios, tenían alma. Cabe destacar que en la América virreinal ya empezaba a haber esta necesidad de clasificar la diversidad humana, al menos en el arte, con los cuadros de castas. Poniendo nombre así a las identidades que surgen por medio de la mezcla de uno o dos más grupos poblacionales. Como verán, esta teoría afirma que fue durante la conquista de América que por primera vez en la historia el ser humano vio a otro ser humano y decidió que este no era humano, sino que era algo inferior, un animal o subhumano. Un cuerpo que debía dedicarse a los trabajos forzados, por ser un pueblo sin alma, sin cultura y sin razón. La cuarta teoría es la del racismo científico y es la más aceptada en los círculos académicos, pues afirma que el racismo se originó a partir de la consolidación del concepto de razas humanas hasta el siglo XVIII. Término acuñado por el médico y científico alemán Friedrich Blumenbach en 1775, quien también fue el creador de la antropología física, disciplina que se dedicaba a medir las diferentes partes del cuerpo humano, en especial de los cráneos humanos, y con base a estas medidas se determinó que existían cinco razas humanas. Además, sostenía que cada una de estas razas no solo tenía características físicas diferentes, sino también particularidades psicológicas y morales. De acuerdo con la antropología física, el tamaño del cráneo y la inteligencia estaban íntimamente relacionados con el proceso evolutivo, pues científicos de la época afirmaban que se podía saber el nivel evolutivo y la capacidad intelectual de una raza mediante la simple medición de su capacidad craneal. A esto se le conoce como el darwinismo social, pues se utilizó la teoría de la evolución y la obra El origen de las especies de Charles Darwin para justificar la supuesta jerarquía entre razas humanas basándose en tres argumentos principales. Número uno, en el caso de la especie humana, el proceso evolutivo no solo implica una adaptación al medio, sino una mejoría constante. Por lo tanto, a mayor evolución, no solo mejor adaptación, sino también mejor inteligencia, destreza, dominio de la naturaleza, etc. Esto supone que de todas las especies, la humana es la única que tomó el camino lineal ascendente hacia la perfección. Dentro de las poblaciones humanas, entendidas como razas, hay una especie de escala que va desde las menos aptas y menos evolucionadas hasta las más aptas y más evolucionadas. Según esta idea, el ser más o menos apto o el tener mayor o menor grado de evolución va a depender de las cualidades innatas que tiene cada grupo, como su capacidad de raciocinio, inteligencia, belleza, etc. El grado evolutivo de las poblaciones humanas conduce a que las más aptas y más evolucionadas sean social, cultural y moralmente superiores a las menos aptas y menos evolucionadas, estableciéndose así inevitables jerarquías de poder y dominación. Cabe destacar que en su obra Darwin negaba que las diferencias biológicas, fisiológicas o fisionómicas entre seres humanos justificaran la división de la humanidad en razas. Sin embargo, muchos científicos de la época hicieron interpretaciones de su obra trasladándolas al mundo de la especie humana para así justificar sus propios estereotipos y prejuicios en contra de diferentes poblaciones y justificar las relaciones de poder y dominación del territorio, la riqueza y los recursos naturales. A fin de cuentas, lo que estas teorías sustentaban eran los propios prejuicios de los mismos científicos europeos respecto a su propia superioridad y dominación, las cuales se buscaban legitimar por medio del método científico positivista, estableciéndose a sí mismos como la raza superior. la raza aria, colocando así al resto de las razas debajo de la blanca y dejando a la raza negra en el último peldaño racial por tener un mayor atraso evolutivo, de acuerdo con sus criterios etnocentristas y coloniales. Ahora yo les pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál de estas cuatro teorías del origen del racismo, según su criterio, es la más acertada? Si me preguntan a mí, pues yo diría que, pues me quedo con todas. Todos para mí son acertados y representan la verdad. Mientras estudiaba el tema, sentí que cada una de las teorías era como un ingrediente más en esta receta que es el racismo. Sentí que cada elemento histórico descrito tenía un elemento muy importante que aportar al racismo sin el cual no sería el mismo como lo conocemos hoy en día. Entonces, a mí me gusta pensar que más que cuatro teorías del origen del racismo se trata de cuatro etapas en las que el racismo se fue desarrollando poco a poco. Pero dime tú qué piensas al respecto. Según tú, ¿cuál es el origen del racismo? ¿Está en la naturaleza egocéntrica y etnocéntrica del ser humano? ¿Se originó a raíz de las diferencias religiosas durante la Edad Media? ¿O en la conquista y colonización europea de América? ¿O crees que de plano el racismo se originó a partir de la consolidación del concepto de razas humanas en el siglo XVIII con el auge del racismo científico? Cuéntame en los comentarios. Te leo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Les recuerdo que en la descripción les dejo toda la bibliografía consultada para la realización de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!